Hola, ¿qué tal? Esto es Dama Roja 150, mi nombre es José Miguel y estamos en una serie muy chula de mini miniaturas en las que las partidas acaban en 12 jugadas o menos y siempre tenemos ahí algo de interés teórico, alguna jugada inesperada y siempre proveniente de jugadores muy fuertes, como los dos que hoy traemos, Sakaev de 2637 y Delchef de 2584. Se jugó una defensa Benoni, esto está jugado en el año 2001 y la cosa empezó así, el blanco jugó D4, el negro juega caballo F6, el blanco juega caballo F3 y bueno, el negro juega C5. Con C5 de alguna manera se entra en algo, bueno, se tienta a entrar en la Benoni, todavía no sería Benoni pero bueno, después de jugar D5 y tal vez B5, ya se empieza a marcar un poco, más que una Benoni, una Pseudo Benco o algo así, ¿no? La idea es muy sencilla, las negras quieren ganar espacio en el flanco de Dama y esta línea pues es bastante fuerte para hacer eso, ¿no? Bueno, el blanco como siguió jugó al fil G5 aquí, que es además lo más teórico en esta situación y bueno, las negras aquí tienen varias jugadas. La más usada es Db6, pero en la partida se juega D5 que tampoco es mala, es un jaque y bueno, pues el blanco puede jugar C3 simplemente y ahora el negro aprovecha y sigue intentando apretar más. Por ejemplo, caballo F4 es una jugada, pues un poco ojo con esta jugada, ¿no? Está tocando el alfil, le intenta quitar la parejita de alfiles y bueno, de alguna manera está apuntando también en C3 y vigilando en F2, ¿no? Así que este caballo, pues es bastante potente. El blanco se quiere quitar de aquí, no quiere dar su alfil por nada, alfil H4 y ahora alfil B7, ¿no? El negro está aprovechando todo lo que le dan para jugar de la mejor manera posible y sobre todo la más natural. El blanco juega aquí E3 para liberar su alfil. Este avance se hizo en este momento por primera vez en la presente partida, con lo cual este E3 fue una novedad en este año, en el año 2001. Aquí se había jugado dama D3 en vez de E3. E3 fue la primera vez que se jugaba. Bueno, el negro jugó E6 en esta posición y también fue una novedad, por supuesto, porque si E3 fue una novedad, imaginaos E6, ¿no? Pero el problema de E6 es que deja a las negras con bastantes dificultades, ¿no? Deja un montón de agujeros en las casillas negras y son un poquito desastrosos. De hecho, el blanco aprovecha y juega D por E6. El negro retoma en D6. Pero es que no hay nada más que hacer. Aquí directamente está la cosa muy mal, ¿no? Este alfil está atacando posiciones clave y ahora mismo es difícil jugar algo para el negro, ¿no? Alfil por B5 fue la jugada que escogió el blanco, teniendo en cuenta que el negro tiene la dama clavada porque tiene que estar vigilando en D8, con lo cual aquí el negro jugó caballo C6 y simplemente la jugada simple caballo E5 está amenazando ya demasiadas cosas, ¿no? Demasiadas cosas porque precisamente es que la dama está totalmente encerrada. Así que aquí las negras tuvieron que abandonar, ya que después de, por ejemplo, una jugada como dama C7, pues seguiría algo tan duro como dama A4 atacando con 3 y el negro solamente defiende con 2. Y claro, si intenta defender con una tercera, vendría simplemente algo fulminante aquí, que sería dama por E4 ganando este caballo. Así que no se puede. Y por supuesto, cualquier otra cosa alternativa a torre C8 perdería el caballo de C6. Por ejemplo, si se jugara, no sé, caballo D6 intentando tocar esto, simplemente alfil por C6, alfil por C6, caballo por C6, y estaría totalmente perdido el negro y estaría perdiendo una pieza y, bueno, pues con dama A6 se liberaría de este bloqueo y ya, pues, tendría que el negro que abandonar. Así que lo hizo justo en la jugada 12 y le dio esta mini miniatura a su rival. Así que, buena partida y espero que me sigáis en la siguiente. ¡Saludos!